¿Por qué es cansado? ¿Ya lo has intentado? Sí. Ah, estuve con Tribilín. ¿Con Tribilín? Ah, sí es cierto, en las realicidades de Tribilín, ¿y por qué no competiste contra él? También fue bueno. Ok, bueno, en vista de que no comes bien y no haces deporte, vamos a hacer un trato, tú y yo, y con todos los niños y niñas que nos están escuchando aquí en México. ¿Qué te parece si hacemos un torneo a nivel nacional en el cual tú vas a ser el capitán del equipo y tú vas a ser el encargado de hacer que los niños coman bien, tengan buenos hábitos de comida y aparte, buenos hábitos para el deporte, que hagan deporte todos los días, por lo menos una hora. Adriana, ¿qué te parece si empezamos con un torneo de fútbol a nivel nacional y... Está bien. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Pero te comprometes conmigo y con todos los niños de México. Quiero que lo digas al aire. A ver, pues, ya que puedo. Y te vas a comer la soplita de verduras que te hace tu mami, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces regresamos contigo, Adriana. Muchas gracias. Pues esto fue todo. Los esperamos para que llamen en cabina, para que se comuniquen.